Tú pa' mí eres, tú pa' mí eres respiro, suspiro, una noche en tiros, eres la única flor que miro, eres abrigo en tiempo frío, eres la persona en quien confío, eres mar, eres río, eres caliente más que el sol cuando estás al lado mío, eres pergamento divino que se perdió y lo encontré, yo soy un desastre y tú eres soluciones, eres inspiración de mis canciones, por quien compone este sujeto que de ti dispone, eres tierna y salvaje, eres precisamente lo que veo en cada paisaje, eres todo, eres nada que ver con la realidad, eres fortaleza y debilidad, eres luz en la oscuridad, eres clásica, eres distinta, eres única entre tantos y me encanta demasiado tu pinta, eres tinta de mi lapicero, eres tiro certero, eres por quien ya no espero, eres música, todo lo que quiero, B-L-A-S, Verde Family, Desconocidos. ¿De qué vale el cariño de muchos y el tuyo no? Somos dos extraños que reconocen los suspiros, que sin decirse nada se aceleran los latidos sin poder chocar su labio. Dos extraños extrañándose porque no han entendido, que aunque no mencionen palabras no entrarán en el olvido, es que se le acabaron las flechas cupido y nos pegó un tiro. Respiro tu aroma y en cada verso te miro y me pregunten que estará mi amor, sin sentir tu esencia cerca pero sin mi interior, alma al tiempo buena cara pero contigo todo sería mejor, matando el tiempo con una chata de rojo y si sonríes gracias a la medicina pues ten el blunt. Por no pedir perdón a tiempo, vamos a ver perdiendo el tiempo. Ay mi amor, como duele estar sin ti, pero me duele más saber que es por mí, te necesito cerca, cerca. Ay mi amor, como duele estar sin ti, pero me duele más saber que es por mí, te necesito cerca, cerca. Yeah, yeah, pasan horas, día y semana, y yo pegado por siempre a la marihuana. Pensando en Ariana, la que maquineábamos juntos cada mañana, no es lo mismo ver el mundo solo desde mi ventana tamba, tú eres mi blanca y mi samba, hay un vacío en el alma y no encuentro la calma, reconoce sus errores y ahora el que la piel palma, es que no se apaga la llama que te encendía, que lo quemame y vamos a lanzar el primero del día, y sonreírle a la vida y que la vida no sonría, como en aquellos días, chinaui que no se olvida, me hace falta como el agua sin ti no hay melodía, maldito sea el día en que perdí tu compañía, pero si por algo he de luchar será pa' poder cerrar los ojos al lado tuyo al final de mi día. Ay mi amor, como duele estar sin ti, pero me duele más saber que es por mí, te necesito cerca, cerca, ay mi amor, como duele estar sin ti, pero me duele más saber que es por mí, te necesito cerca, cerca, te necesito cerca, no les pareas nada, vamos a darnos el break, ver de family, llegale al lado este, SJL Barry, B-L-A-S, Ale Guerrero, Fibra Music. Rólalo, préndelo, ay, 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 ay. Rólalo, chapa la rila, chapa la macha, préndelo, dale play y rótalo, madafuaca, prende uno en el momento oportuno, y después del desayuno, para mudado de mundo en un segundo, para dar todo hacia ti, cao, yunao, prende uno, arrebatado, con los ojos colorados, viendo sonrisas en todos lados, wow, no me he pegado, yeah, sin cuidado, este loco está currado, después de un, por un instante todo se ha olvidado, y que lo sepan los rayas, que la gente de aquí nos tira la toalla, que nos trepamos sus murallas, y seguimos dando falla, y seguimos dando falla, falla. Rólalo, chapa la rila, chapa la macha, préndelo, dale play y rótalo, madafuaca, Rólalo, chapa la rila, chapa la macha, préndelo, dale play y rótalo, madafuaca, Sienta el ambiente caliente, el aroma se siente cuando lo prende, estamos locos de remate que somos la verde, saque esa pipa, saque ese teba, saque esa juzga y prende, y él le bate con este tema, quema, quema, Sienta el ambiente caliente, el aroma se siente cuando lo prende, estamos locos de remate que somos la verde, saque esa pipa, saque ese teba, saque esa juzga y prende, y él le bate con este tema, quema, quema, P-L-A-S, desde el lado este, verde fama, linda fog en el espacio, bacanyol, rola, lo prende, Fibra music, S-S-J-L, barrio. En la vida no todo es bacano, hay tiempos malos en los cuales uno pierde cosas, tiene muchas decepciones, pero tiene que salir pa'lante porque la vida sigue y las cosas malas no te pueden vencer, Tienes que mirar pa'l frente, que esta es una lucha constante y que todos los tiempos no son iguales. Uno no sabe la vida, lo que no fue tres por delante, pero primo tiene que mover los pies, los pies. No te quedes quieto, no le des tiempo al tiempo, que el tiempo pasa mejor cuando estás contento, dándote el mensaje con coraje pa' que lo cuaje y encaje el lenguaje que traje pa' que deje tu cuento. Deja tu miedo atrás y anda en el encuentro de lo que satisface a tu vida. Y si tienes cría, tienes que estar presto al esfuerzo de llevarle un plato de comida. Deja que fluya lo que corre por tu pena, que te juro que va atrás la pena, no hay condena porque quieres salir pa'lante. Siempre en claro la mente, tú mismo tienes la patente, date break de no ser delincuente, súdala y date cuenta que el destino no sería nada sin escoger el camino previamente. Pa' todos los que no viven, no, pa' todos los que mueren diariamente. Uno no sabe la vida, lo que no fue tres por delante, pero primo tiene que mover los pies, los pies. Ok, uno no sabe la vida, lo que no fue tres por delante, pero primo tiene que mover los pies, los pies. No te quedes quieto, estático, verde pa' pa' family. Tienes que cambiar las penas por alegría, SJL. La vida no es nada, si no la pone activa, ma' bla' ma'. Siente el lado oeste, con aromas activas. Verde pa' pa' family. Creando conciencia en el lado oeste. Yeah, SJL. B-L-A-S. Ultra Music, desconocido. No, desconocido. No, desconocido. No, desconocido. No, desconocido. No, desconocido. No, desconocido. Sí. Sí. Eres tan hermosa, eres una diosa, dale, deja ese y ven pa' aquí y hagamos un par de cosas. Mami, buena, sal del tumulto, que no estoy haciendo bulto, estoy en el punto a punto de comer, me completa esa jeta, baby, que eres de otro planeta, la neta, tú eres sobrenatural, tú me tienes loco, tú me has puesto a volar, dame de tu néctar, de tu néctar, yo sé que tú me quieres enseñar tu instinto a animal. Yo tengo algo pa' ti, tú quieres algo de mí, aprovechemos mami, que estamos aquí. Dale, 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 dale Tú quieres algo de mí, aprovechemos mami que estamos aquí Yo tengo algo pa' ti, tú quieres algo de mí Aprovechemos mami que estamos aquí Diablo Fafamily, Fibra Music Oye, dale pa' acá mami, vamos pa' allá Y vamos allá, tú sabes que lo guay B-L-A-S Desconocido S-J-L-L, Barri B-L-A-S Blas B-O-I-S-E Todos los días pasan, siempre pasan Y el otro día no es igual, yeah Y otro día pasa, que nos pasa Desaparece más de cien yel Todos los días pasan, siempre pasan, y el otro día no es igual, yeah Y otro día pasa, que nos pasa, desaparece más de cien yel Todo lo que vemos en la televisión, cambiando de diales, la misma miel, toson, esto es un llamado a la población, si consumen basura, basura es lo que son, con razones vengo a confundir a Dugo Eficiente, que no es suficiente ver a gente muerta en callejones, usen la cabeza no solo pa' ver que se pone, que el que se propone te la pone y te quita hasta los pantalones. Date cuenta que ya estamos en alerta, más que roja, a ver que otro color se inventan, y hablar de políticos me revientan, tan que no dan ni el pan y la prensa amarilla que la pinten, ve dos colores, rojo y blanco, a ver que chucha ponen, si siempre disponen de lo que otro les comisionen, pa' ellos todo bien, mientras que en otro lado mueren por malas condiciones, si no pones te ponen, si pones te ponen, la fucking poli que hasta por las narices la comen, que vale un amen si te embriaguen y tus hijos no comen, de que me va a hablar si en la calle dos se ve, de que vale ser un elegante maleante, si en todos lados está picante, y a tus cascos precios le ponen, y a aquellos que hablan mierda es su canción, por quien van a votar esta selección. Todos los días pasan, siempre pasan, y el otro día no es igual, y el otro día pasa, que nos pasa, desaparecen más de cien, yeah. Todos los días pasan, siempre pasan, y el otro día no es igual, y el otro día pasa, que nos pasa, desaparecen más de cien, yeah. Da, 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 da. De olha. V-L-A-E, V-L-A-S, Gia, Fibra Music, Fibra Music, S-J-L, Barrio, Barrio, Verde Family, Verde Family, Verde Family, este es el Blas, Gia, man nigga, haciendo algo de conciencia porque ya perdí la paciencia, todo no es la calle, todo no es ciencia pero al menos hagan algo con coherencia, hagan las cosas con mucha inteligencia porque si no hacen caso va a pasar un mal rato y después van a sentir balas en vez de abrazos tú sabes que lo que no estoy hablando es cosas raras, compadre, tú sabes de frente a la cara lo digo, esto es algo improvisado, soltando lírica en el estudio todo empilado tú sabes que no estoy ni mareado ni fumeteado, lo hago así de nuevo, tú sabes S-J-L bien representado Mamagrano